Buenas tardes con todos, gracias por la invitación. En realidad para nosotros es importante compartir la experiencia del Perú, tanto en el manejo de los pacientes pre-XDR y XDR que están recibiendo esquemas con las nuevas drogas, A y B, y también lo que hemos implementado en estos meses de pandemia a raíz del aislamiento social obligatorio que tuvo el país por varios meses, como cuatro meses, y una serie de cambios que se dieron en el entorno de la pandemia y que nos ha hecho reflexionar y ver que hay otras formas y otras modalidades de tratamiento que podemos nosotros perfectamente implementar para futuro. Bueno, la siguiente por favor. Este es nuestro mapa epidemiológico de tuberculosis. Como ustedes saben, el Perú es el segundo país en la región de las Américas en el número de casos de TB en general, de tuberculosis en general, y somos el primer país que reporta la mayor cantidad de casos de TB, MDR y XDR. Esto va de la mano que el país a lo largo de los años ha incrementado sus métodos diagnósticos, tanto los convencionales como los rápidos, para hacer diagnóstico de tuberculosis resistente a rifampicina, multidrogos resistentes, y últimamente ya tenemos pruebas rápidas para diagnosticar XDR. Entonces, en el país hemos estado más o menos diagnosticando 30.000 casos por año, desde el año 2018 hasta el año 2020, implementamos un plan de intervención buscando disminuir la brecha diagnóstica y llegar a la estimación dada por el OP, por la Organización Mundial de la Salud, a la par de tener metas muy altas como llegar al 90% del examen de contactos, disminuir los abandonos a tuberculosis sensible y tuberculosis resistente, e incrementar nuestro tamizaje para VIH y diabetes mellitus. Para el año 2019 tuvimos 32.970 casos, nuestra meta era llegar a los 33.000 en este año 2020, y hemos tenido 1.464 casos de TB multidrogos resistente, más o menos 1.260 más de resistencia rifampicina, y 89 casos de XDR. En el país está muy centrado la enfermedad tuberculosa, sobre todo en grandes ciudades, en Lima y Callao, Lima es la capital, y Callao es la provincia constitucional, muy cerca a Lima, es uno de los puertos más importantes del país, se concentra el 60% de los casos de tuberculosis en general, y aproximadamente el 80% de los casos de MDR y el 75% de los casos de XDR, teniendo también otras regiones, como ustedes verán que también son importantes de intervenir. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, esta es nuestra tasa de morbilidad del año 90 a la fecha, lo único que es importante aquí es que a partir del 2018 cambiamos de fuente de información, tenemos un sistema de información unificado muy fuerte en el país, que nos da información al instante de los 7.800 establecimientos de salud que tenemos, y lo importante también aquí es de que desde el año 2018, que ingresó en el país la metodología del EXPERT, vimos una disminución en la tasa de incidencia por tipo positivo, a pesar de que la tasa de morbilidad se incrementó debido a la búsqueda activa en la que nos encontrábamos. La siguiente. La siguiente. Con respecto a la organización técnica del programa de tuberculosis en Perú, nosotros tenemos lo que nosotros llamamos las unidades especiales de tuberculosis, que son hospitales que han sido capacitados, que tienen todas las condiciones de infraestructura, y sobre todo recurso humano capacitado para el manejo de tuberculosis multidodo resistente y extremadamente resistente, o tuberculosis sensible con manejo complejo, ¿no? En la SUNED tenemos los médicos, lo que nosotros llamamos los médicos, los consultores intermedios, a la par en cada una de las regiones del país, que somos 25, tenemos comités regionales que también evalúan los pacientes cuando tienen que ingresar a un esquema de tuberculosis resistente, tenemos los comités de evaluación de retratamiento que están en Lima, Lima, que es la capital y que concentra una población muy extensa, tiene cuatro regiones, norte, sur, este y centro, donde también tienen comités de evaluación regional y necesitan un comité para cada una, porque es donde tenemos la mayor cantidad de casos, y tenemos el comité nacional donde llegan los casos que no han podido resolverse en los comités regionales, y donde se ven todos los casos de tuberculosis XDR y pre-XDR, eso significa que si se diagnostica un caso de TB pre-XDR o XDR, va directamente al comité nacional para que inicie el tratamiento. La siguiente, tenemos actualmente para tuberculosis XDR dos tipos de esquema, que nosotros le llamamos el esquema vía oral y el esquema endovenoso, desde el año 2016 se comenzó a dar tratamiento con lo que nosotros llamamos el esquema oral, con el ingreso de vedatilina, en un inicio la comunidad médica estaba muy recelosa de usar solamente un núcleo con vía oral, y se siguió utilizando el de VIEN dovenosa hasta que poco a poco lo fueron conociendo, se comenzó a tener experiencia propia de que no tenía la cantidad de efectos colaterales que se temían, el efecto colateral de la vedatilina, junto con otras drogas que tenían este incremento del segmento QT, entonces eso ha conllevado que a lo largo de estos años, desde febrero del 2016 a la actualidad, actualmente la mayoría de casos que ingresan son para esquema oral, que se trata con vedatilina, linezolid, clofasimina, y el esquema con núcleo endovenoso, que está compuesto por imipenem, linezolid y teoridecina. Estos dos esquemas todavía se están iniciando aquí en Lima, los ochenta y tantos pacientes que tenemos al año, si son de regiones, que son pocos, se traen a Lima, en Lima se les tiene un tiempo, se les hospitaliza, y después, sobre todo cuando es tratamiento endovenoso, están hospitalizados en la fase intensiva, que puede durar de ocho a doce meses, inician el tratamiento hospitalizado, y después de la etapa hospitalizada, pasan a una etapa extra hospitalaria, donde siguen un tratamiento domiciliario. Desde el 2016 que comenzamos con este trabajo, hay a nivel de todo el país, y sobre todo en las regiones de alta carga, equipos especiales para dar tratamiento domiciliario. Estos equipos están conformados, no solamente por enfermeras, y médicos que van, que los visitan cuando es necesario, sino es un equipo multidisciplinario, en el que está psicólogo, nutricionista, servicio social, porque tenemos que dar un enfoque integral en estos pacientes, dado lo problemático que es para ellos, recibir un tratamiento tan largo, de 18 a 24 meses, y esto nos ha conllevado a tener una tasa de éxito muy alta, y también a disminuir lo que son los abandonos. El esquema de núcleo endovenoso, como les digo, tiene una fase intensiva, y después una fase de continuación, cuando ya pasan a la fase de continuación, en la cual ya tienen varios cultivos negativos, y el paciente está bastante recuperado, recién comienza a ir al establecimiento de salud, a tomar su medicación, parando el tratamiento domiciliario. El esquema con núcleo de vía oral, tiene una fase intensiva de 6 meses, en el cual está incluido vedaquilina, y después pasa una fase de continuación de 12 a 18 meses, donde generalmente la fase intensiva también la realizan con tratamiento domiciliario, por estos equipos que están yendo a sus casas a darle el tratamiento, y básicamente no solamente es darle el tratamiento, sino hacer un chequeo estricto de reacciones adversas, y de problemas que pueda presentar el paciente, problemas sociales o psicológicos, que muchas veces están involucrados estas personas afectadas. Estos dos núcleos, como nosotros le llamamos vía oral y vía endovenosa, también se acompañan de otras drogas, dependiendo de la prueba de sensibilidad de cada uno de los pacientes. La siguiente, por favor. Estos esquemas, nosotros le llamamos ahora esquema para TBXDR, pero en realidad son esquemas que se crearon para TBXDR, pero que poco a poco han sido usados también para otro tipo de pacientes, como pueden ser lo que nosotros llamamos los TB pre-XDR, o los MDR con resistencia ampliada a fluorquinolonas o a inyectables de segunda línea, y otros casos especiales que son evaluados por el CNER, que muchas veces no responden al tratamiento, a pesar de que aparentemente no son pre-XDR o XDR, y el comité decide darles este tratamiento. Como les estaba diciendo, en el caso de estos pacientes en especial, son vistos en el Comité Nacional, pero tenemos la salvedad que si en alguna región hubiese algún caso que tuviera algún riesgo de muerte por no iniciar inmediatamente, el médico tratante de la región se comunica con nosotros y comienza tratamiento, y después en los 30 días sucesivos regulariza la información, que nosotros lo tenemos todo vía web. La siguiente. Como les estaba diciendo, la intención integral del paciente es una intención en la que está involucrado la UNED, que es la unidad especializada que está en el hospital, la UNED siempre va a ser responsable del paciente con tratamiento XDR, independientemente de que en algún momento termine recibiendo el tratamiento ya en la posta de salud o en el centro de salud más cercano a su casa. Siempre va a tener un neumólogo o un médico especialista que va a ser el encargado de su caso. Y cada tres meses, por lo menos, aparte de sus controles con el médico tratante, va donde este médico especialista. Tenemos a la familia, a la cual hay que involucrarla desde el inicio. Hay mucho contacto con la familia, dado que el tratamiento es domiciliario, entonces la familia se compromete mucho. Son seis meses que se les visita diariamente y eso ayuda muchísimo al apoyo al paciente. Y también tenemos personal de apoyo al tratamiento, que como les decía, es todo este equipo multidisciplinario. La siguiente, el tratamiento, como les estaba diciendo, bueno, del 2012 al 2019 hemos tratado ya aproximadamente 958 casos, ahorita hemos estado pasando los mil. No he traído la información actual porque, bueno, con esto de la pandemia hay algunas informaciones que no las hemos actualizado. Y una cosa importante es que ahorita estamos en proceso de descentralizar. Lo que queremos nosotros es descentralizar algunas regiones que también tienen casos de tuberculosis XDR para que el paciente no tenga que venir hasta Lima para iniciar tratamiento. Y en eso estamos, realmente ahorita estamos con un piloto de descentralización que lo estamos trabajando con apoyo del Fondo Mundial, pero la parte de lo que es la capacitación a los médicos tratantes, sí ya se inició. La siguiente. Bueno, esto viene a ser el acumulado de casos que veis de tuberculosis XDR desde el año 99 al 2019, como ustedes verán, han sido 1.130 casos durante todo este periodo. Y lo importante aquí es que el 82% de estos casos están en Lima y Callao. Entonces, la concentración es sobre todo acá en la capital y como les decía, en la provincia constitucional. La siguiente. Esta es la distribución que hemos tenido de los casos. Como ustedes verán, en el 99 comenzó en Lima y de ahí fue yendo a Callao y de ahí se fue distribuyendo al nivel de todas las regiones del país. Pero como ustedes verán, en el resto de regiones, pues a veces hay uno o dos casos. Por eso es de que muchas veces hemos preferido traerlos y cuando ya están en condiciones de ir a su establecimiento y a su región, se les regresa a seguir tratamiento allá. Pero creemos que es momento ya de descentralizarlo. La siguiente. Dado que esto acarrea, o sea, el traer al paciente independientemente que se le pague la alimentación y el lugar donde está, el desarraigo y el problema psicológico de no estar con la familia, creo que es una cosa importante. Que así sea un paciente, estamos pensando ya descentralizarlo. Esto viene a ser la corte de casos de TBXDR al año 2017. Este es un acorte con los dos esquemas, tanto el biooral como el novenoso. Como ustedes verán, al año 2017 tuvimos un 68.9% de éxito, que es la última corte cerrada. Como les decía, desde el año 2013 comenzamos con el núcleo novenoso, usando el Inesolid, Mipenem y Teoridacina. Y desde el año 2016 ya se comenzó con lo que es el núcleo oral. La siguiente. Acá ya lo tenemos separado y como ustedes verán, comparando al año 2017, la tasa de éxito utilizando el núcleo oral es muchísimo mayor que usando el núcleo novenoso. Tuvimos un 60% de éxito en el núcleo novenoso, mientras con el núcleo oral hemos llegado al 79.3. Y como ustedes verán, el utilizar el núcleo oral y el utilizar y tener ese tratamiento centrado en el paciente, yendo a su casa y todo eso ha disminuido muchísimo nuestro porcentaje de perdidos en seguimiento. Entonces, la siguiente. Actualmente queremos nosotros que esta buena experiencia y este mismo esquema se pueda replicar y comenzar a dárselo al resto de personas con multidroga resistencia. Consideramos que el éxito del tratamiento no solamente se basa en las drogas, sino en todo el soporte logístico multidisciplinario que se le está dando al paciente. Y eso es lo que queremos hacer para garantizar el buen uso de los medicamentos y garantizar el éxito del tratamiento. Es por esa razón que hemos comenzado a trabajar una investigación operativa con la Organización Panamericana de la Salud y con la ONG Sociosal en Salud para comenzar a incluir pacientes con todo este soporte logístico que es bastante oneroso para el país, pero que es bastante costo efectivo. Y estamos pensando, si todo va bien, comenzar en enero del año 2021 ya a enrolar pacientes multidrogores resistentes o resistentes a rifampicina con este nuevo esquema. La siguiente. ¿Cuál ha sido el impacto y la respuesta a la pandemia en nuestro país? Voy a tratar de pasarlo más rápido, por favor, al que me pase la diapositiva para no pasarme del tiempo establecido. Bueno, como les dije, nosotros hemos estado trabajando estos cinco indicadores. Son indicadores que se analizan mensualmente, lo analiza todo el equipo, la misma ministra de Salud y todos los ministros que hemos tenido han estado manejando así. Con esta intervención que hemos tenido, que este año acaba, hemos podido ingresar más de 850 personas para manejo de tuberculosis en el país, en las zonas de mayor riesgo y de mayor cantidad de casos. Esto ha servido a mejorar la calidad de atención y al mejorar la calidad de atención a los pacientes, a las personas afectadas, ha mejorado también la disminución de lo que son perdidos en seguimiento. Y no solamente eso, sino que al dar una mejor calidad de atención y también tener equipos que puedan ir y buscarlos y darles todo el soporte psicológico y de servicio social ha ayudado muchísimo. Entonces, a lo largo de los años, hasta el año 2019, habíamos mejorado muchísimo la detección para llegar a lo que es el estimado de casos. Se disminuyó los perdidos en seguimiento o abandonos de 9 a 6% en TV sensible y de 21% a 17%, porque esa es la corte última que tenemos en TV resistente. Acá no es TV MDR o TV XDR, acá son todos los resistentes, poliresistentes, MDR, XDR. Se pidió desde el inicio la salta de autoridad del MinSA de que ninguno, ninguno de los dos, partamos en dos a todos los pacientes y ninguno tiene que disminuir, tiene que perderse en el seguimiento, ¿no? Lo referente al examen de contactos también mejoró a lo largo de los años en porcentaje, pero hemos tenido algunos problemas con respecto a que a partir del año 2018 se cambió el esquema, el sistema de información. Entonces, los números de los censados fue mucho menor que cuando se hacía manualmente. Nosotros tenemos nuestro sistema conectado a nuestro documento nacional de identidad, entonces evitan las duplicaciones de contactos y ese tipo de cosas. Entonces, probablemente vamos a tener que comenzar a hacer un basal de ese tipo de cosas a partir de la nueva fuente. Lo que sí mejoró muchísimo también fue en el tamizaje, hemos llegado a tener más del 90% de tamizaje en VIH, al igual que diabetes, y esto ha permitido determinar en el país que la primera comorbilidad para tuberculosis en nuestros países es diabetes, con un 10% como promedio nacional, mientras que tenemos en VIH 6%. La brecha nacional que se ha presentado, esto es lo referente a agosto, producto de la pandemia, es que hemos bajado muchísimo la detección durante la pandemia. Se llegaron a detectar, se han detectado más o menos desde marzo hasta el mes de septiembre, que comenzó todo el decreto de urgencia y la pandemia en el Perú, 9.500 casos más o menos, pero en comparación con años anteriores, el porcentaje disminuyó más o menos en un 40% de lo que detectábamos a nivel de todas las regiones. Los abandonos aparentemente han disminuido, pero la verdad es que yo los quiero tomar con pinza esto. Les voy a mostrar cuáles han sido las modalidades que estamos utilizando para hacer la supervisión de tratamiento. El porcentaje de contactos también disminuyó de 85 a 79%, estos son promedios nacionales, y en lo referente al tamizaje de VIH, disminuyó de 94 a 85%. Lo que sí disminuyó muy poco fue lo referente al tamizaje de diabetes, porque, bueno, de los pacientes que ingresaron a tratamiento, dentro del protocolo, a todos se les hace diabetes, tamizaje de diabetes, al igual que VIH, pero con VIH depende del consentimiento informado del paciente. La siguiente. Entonces, a la fecha, en el Perú, tenemos dos sistemas que los estamos interconectando. Es el Cisco BIT, que es un sistema nominal donde se tiene todas las pruebas que se han venido realizando y todos los tamizajes que se han hecho a nivel nacional, y lo estamos cruzando con nuestro sistema de información que también es nominal y hemos podido detectar que a agosto de este año de nuestro sistema de información, 296 personas afectadas por TB tuvieron síntomas aparentemente de COVID y fueron tamizados, ¿no? La siguiente. La siguiente. De ellos, de los 296, no, una menos, por favor, de los 296 casos tamizados, 100 se detectaron que eran tuberculosis teniendo también infección por COVID y de ellos, 96 fueron tuberculosis sensible y 3 fueron tuberculosis drogorresistente. Hemos podido determinar cuáles son las regiones porque se tienen por regiones donde han sido las regiones que han sido más afectadas y también, de acuerdo a nuestro sistema nacional de defunciones, hemos podido determinar cuál es el porcentaje de letalidad en lo referente a los casos de TB activa con COVID, que está en 4%, un poquitito por encima del promedio nacional como país, ¿no? La siguiente. Esta es una información que la venimos actualizando mes a mes. Desde el 16 de marzo que el Perú decretó el decreto de urgencia por la emergencia nacional y después vinieron los aislamientos sociales obligatorios y todo eso, desde ese primer día la dirección comenzó a sacar recomendaciones o comunicados que se estuvieron trabajando en nuestra página web y a través de todos los coordinadores nacionales y ahorita los estamos compilando todos en un documento técnico. Salió una resolución ministerial en abril del 2020 en la cual se especificaba que todos los establecimientos de salud del primer nivel tenían que dar las condiciones para que los servicios de TB no cerraran y que se iban a administrar y seguir administrando tratamientos de tuberculosos a través de las tres modalidades que había determinado el programa que eran el DOCS con soporte familiar el DOCS domiciliario y el DOCS institucional. La siguiente. La siguiente. Como le digo con estos tres tipos hemos atendido durante todo este tiempo a 15.280 personas afectadas por tuberculosis algunas que habían ingresado este año otras que seguían en tratamiento del año anterior 14.294 casos fueron monitorizados por este DOCS con red de soporte familiar en la cual en cada familia se capacitó una persona y se le dio todos los datos por si acaso hubiese algún problema alguna reacción adversa le capacitó reacciones adversas y todo eso y esta persona iba semanalmente al establecimiento a recibir los medicamentos independientemente de eso como mínimo tres veces por semana el personal de enfermería monitorizaba la toma de la medicación por videollamadas aparte de eso hemos tenido un dos institucional que estaban los pacientes con TB resistente con inyectable en los cuales algunos la verdad que como me dijeron como dicen en muchas regiones tenían estos casos pero los juntaron junto con los tuberculosis XDR y le daban en casa en el caso sobre todo de gestantes o de adultos mayores y el resto estuvieron yendo al establecimiento de salud de estos fueron 677 a nivel de todo el país y los que siguen con el tratamiento de dos domiciliarios que básicamente son los pacientes pre-XDR y XDR de los que ya les habíamos mostrado que tienen equipos domiciliarios que se han mantenido durante todo el tratamiento durante toda la pandemia y siguen la siguiente como les decía en total se han atendido 15.280 con estas tres modalidades de de entrega o de administración de tratamiento esto lo tuvimos que hacer rápidamente para garantizar que los pacientes no se queden sin tratamiento la siguiente y hemos visto que realmente el DOT con soporte familiar funciona bastante bien estamos ahorita a punto de ya aprobar un app porque dada la premura lo estábamos haciendo con videollamada a través de los celulares del personal de salud pero ya estamos a punto de por fin este es un app que lo hemos trabajado ya hace un tiempo aprobar un app que es por video donde pueden la persona tomarse el video grabarlo y cuando tienen acceso a internet nos llega a la computadora y al celular de la enfermera y se graba ahí y se anota su toma ¿no? ¿qué es lo que más hemos hecho? determinamos la brecha la brecha de detección de contactos de perdidos en seguimiento y de tamizaje de VIH y diabetes por cada región y por cada establecimiento porque nuestro sistema de información no lo permite y estuvimos con aislamiento social obligatorio hasta finales de julio de este año en agosto nos pusimos de acuerdo y comenzamos a implementar un plan que es de unidades móviles itinerantes que toman radiografías y se le toma muestra de expert que hemos comenzado a trabajar a partir del 1 de septiembre han sido muy exitosas en realidad la meta que teníamos era diariamente tamizar 80 contactos porque no es un tamizaje a la población general sino es un tamizaje dirigido a contactos a personas viviendo con VIH diabéticos o personas que estuvieran en seguimiento diagnóstico llegan con cita al lugar donde se pone esta pequeña campaña y pasan por un circuito que nos permite hacer un tamizaje rápido de los contactos que no fueron tamizados durante este periodo la siguiente la siguiente por favor como ustedes verán hay un circuito ya establecido ahí en el cual entran esperan su turno llegan con su cita inclusive hay un horario porque se pone esta unidad móvil en un lugar aparte en un parque o en un estadio o en un lugar abierto porque realmente los contactos y la población tienen mucho temor todavía en ir a los establecimientos de salud por el por el riesgo de contagio de COVID entonces esto se hace en sitios muy abiertos como ustedes verán en las fotos vienen de a pocos los contactos se trabaja todo el día y se les toma la placa radiográfica la placa radiográfica estamos trabajando con apoyo de la ONG Socios en Salud que nos está prestando este carrito que contiene un equipo de rayos X con un software que se llama CD4TV que ya ha sido validado en el país para personas con tuberculosis mayores de 5 años que nos nos permite determinar si es una radiografía que sugestiva de TV o de por sí si es una radiografía normal todo lo que tiene radiografía normal estas placas en el momento se imprimen y la persona pasa donde el médico deja su muestra para allí es examinado y regresa a su casa tenemos también todo el personal tiene sus tablets con un app que está conectado a nuestro sistema de información en el cual tenemos ya los datos del paciente y en el caso de que se tenga posteriormente el resultado de Jim Esper va y se le busca y se le inicia tratamiento aparte de de hacer este tamizaje radiológico y de y por por expert este se está colocando PPD en muchos establecimientos lo que hacen esto es colocar el PPD y el día de la de la campaña se les lee también se está haciendo tamizaje de VIH y toda la parte educativa de prevención de enfermedades respiratorias en general incluyendo TV y COVID a la fecha con la intervención que hemos hecho en el primer mes que es el mes de septiembre hemos hecho 20 campañas itinerantes todo esto lo estamos haciendo en Lima que es el que concentra el 80% de los casos de tuberculosis MDR del país inicialmente han participado 110 establecimientos hemos tamizado a 1894 personas 434 de estos 1894 el 27% sacó tuvo radiografía normal y a ellos les tomamos el expert viéndose detectados 6 casos con expert con MTV detectado con microbacteria en TVD detectado también se ha hecho una cantidad importante de consultas médicas se han tamizado para VIH se ha aplicado y se ha leído PPD con esta primera intervención hemos logrado detectar estos son los casos que a la fecha hemos detectado por GINESPER y por criterio clínico y radiológico algunos están con seguimiento diagnóstico hemos detectado 12 casos de los cuales 6 son expert positivo y BK negativo esto es importantísimo por el inicio precoz de tratamiento y hemos iniciado a 38 contactos terapia preventiva sacando una tasa de morbilidad específica para este grupo que se ha atendido durante este primer mes realmente es super eficiente la intervención hemos sacado una tasa de morbilidad de 634 casos por 100 mil habitantes para las regiones donde hemos estado que es Lima metropolitana la tasa de morbilidad de esa región es de 169 por 100 mil la diferencia aquí es que son estamos yendo principalmente a las poblaciones vulnerables los contactos a las personas viviendo con VIH los diabéticos y a los que tienen trabajadores de salud como se llama ex presos o ex reos entonces una intervención así es muy eficiente dada la población a la que nos estamos dirigiendo la siguiente la siguiente por favor este es el app que como les digo ya tiene todas las aprobaciones del ministerio de salud gracias a Dios y en estos días debe estar saliendo es un app que se baja por Google Play tiene muy poco peso lo pueden utilizar hasta los smartphones más sencillos y permite que el paciente grabe su toma y en el momento que lo graba graba la toma y la hora y la fecha y cuando tenga acceso a internet nos pueden llegar las de ese día o de dos días y a la par le pregunta también algunas reacciones adversas que pueda tener si le duele la cabeza si se ha puesto amarillo si le arde el estómago o se le aflojó el estómago y qué sé yo para que en caso presentara alguna de estas molestias sea citado al establecimiento de salud la siguiente la siguiente por favor aparte de este comunicado que sacamos de las metodologías hemos sacado varios comunicados más hemos sacado un nuevo comunicado con referencia mucho antes eso fue el 21 de marzo no más antes de que de que se pudiera de que se den otras documentos técnicos a nivel del MINSA nosotros somos los expertos en lo que es creo que todo lo que trabajamos en TV en lo que es control de infecciones respiratorias así que sacamos algunas recomendaciones para la comunidad para la casa en el caso de los pacientes se estuvo repartiendo mascarillas quirúrgicas para que los pacientes positivos estén con la mascarilla en casa en la medida de lo posible y del acceso a esta mascarilla se las hemos estado dando la siguiente se determinaron también la siguiente por favor en el comunicado dos que ya lo pasamos también se determinaron se tuvieron que tomar hacer algunos arreglos de horario porque también se comenzó con un toque de queda o sea a partir de las 8 de la noche nadie podía circular de ahí bajo a las 6 de la tarde entonces de acuerdo a eso hemos tenido que ir informando cómo iban a ser las tomas para los pacientes que tenían dos veces al día tuvimos que dar recomendaciones para el cambio de fase y para el alta ya que en muchos lugares no había acceso a rayos X lo que sí en el tratamiento de los pacientes con TBXDR sí se mantuvo el hecho de que las las atenciones se tenían que hacer con su neumólogo y su consultor intermedio y su control periódico electrocardiograma no se dejó de hacer y en todo caso cuando se trataba de que no había un acceso directo se hicieron teleconsultas a través del sistema de InfoSalud que tiene el Ministerio de Salud la siguiente también se hicieron algunas recomendaciones para las áreas de aislamiento nosotros tenemos como país varias unidades especializadas varios hospitales con salas de aislamiento con presión negativa o con ventilación natural que cuando comenzó la epidemia de COVID se utilizaron para COVID y nuestros pacientes que estaban hospitalizados tuvimos que sacarlos se consideró que también era importante mantener al mínimo número de pacientes que era muy necesario que estén hospitalizados por el alto riesgo de contagio de COVID y lo que se hizo fue evaluar a los que estaban se les mandaron a su casa y se comenzó a dar tratamiento domiciliario a estos pacientes que fueron que le dimos el alto hospitalario ¿no? la siguiente una cosa importante que nos ha ayudado nuestra ley de TV nos ayuda muchísimo en lo referente que siempre habla mucho de la gratuidad del tratamiento y del hecho de que se tiene que garantizar que los esquemas de tratamiento se den al 100% entonces conjuntamente con el Centro Nacional de Abastecimiento que es el CENAR que compra todos los medicamentos estratégicos del país que es quien compra nuestros medicamentos para tuberculosis durante este tiempo hemos trabajado arduamente y hemos tenido que hacer no solamente lo que nos compete que es programación prescripción y dispensación en los referentes medicamentos sino un trabajo de hormiga con CENAR y con los coordinadores de TV regionales para ver cómo estaba lo de la adquisición almacenamiento y distribución la siguiente porque como todos sabrán la siguiente han habido hubo una serie de problemas en las entregas de las compras a través de Global Draft Facility o de OPS porque se cerraron fronteras hubieron algunos fábricas que no estuvieron como se llama fabricando los medicamentos antituberculosos pero así todo gracias a Dios teníamos dosificas combinadas que en algunas regiones todavía están un poco renuentes a utilizarlo pero a raíz de la pandemia todos comenzaron a utilizar dosificas combinadas las drogas que eran individuales las dejamos sobre todo piracinamide y tambutol para algunos esquemas de TB resistente y comenzamos a hacer una rotación interna entre los establecimientos de salud entre las redes entre regiones se solicitó también un préstamo un préstamo anterior que habíamos tenido con otro país nos han prestado algunas ONG nos ha prestado el seguro social la cosa que hemos estado moviendo toda esa medicación hasta que ingresó el 20 de julio la compra hecha por la organización panamericana de la salud y esto se normalizó gracias a dios hemos tenido a veces los almacenes regionales y el central vacío pero a nivel local teníamos los medicamentos igual fue con la tuberculosis drogoresistente recién han ingresado en el mes de septiembre hemos estado como le digo prestándonos de otras instituciones como el seguro social hemos hecho mucha rotación externa interna entre regiones y nos han prestado también algunas ONGs como servicios de salud que hasta ahora hemos tenido molestarlos con clofasimina pero hemos logrado que todos nuestros pacientes tengan el tratamiento y a la fecha estamos totalmente abastecidos de medicamentos hasta el 2021 la siguiente y bueno básicamente es eso lo que quería mostrarles esto es solamente decirles que las intervenciones que se han priorizado durante la pandemia en el Perú ha sido garantizar que el tratamiento antituberculoso no no este no no pare todos los pacientes han recibido si hubiese habido algún problema muchas veces los han ayudado mucho las organizaciones afectadas los grupos que nos avisaban está pasando esto con tal paciente y lo solucionábamos porque a veces era solamente de trasladar el medicamento sobre todo en zonas donde hay uno o dos pacientes no más del establecimiento de salud de la cabeza de la red mandar el medicamento pero se consiguió tener esta estabilidad en la distribución de medicamentos a nivel de todo el país este ha sido en realidad una una para nosotros un cambio de chip y de ver de que el abordaje de intervención de hacer un video llamadas o hacer un seguimiento este de monitoreo por el personal de salud a través de de TICS es importante y creo que lo vamos a tener vamos a seguir haciendo este la modalidad de soporto familiar ha sido importante realmente muchas familias han comprometido y estuvieron apoyándonos mucho y apoyando mucho a su a su familiar afectado por TV y este otra cosa que también estuvimos haciendo y que eso sí fue muy duro fue acciones en establecimientos penitenciarios donde hubieron brotes fuertes de este de COVID y del total de casos que hemos tenido con de los 100 casos que hemos tenido de TV y COVID más o menos la mitad se presentaron en penales gracias a Dios con muy pocas muertes a la fecha entonces y esto ha surgido a raíz de los comunicados y del hecho de que a nivel nacional se invito que los servicios cerraban el compromiso del personal muchas gracias